Muy bien, me encuentro en esta oportunidad con el diputado Luis Enrique Fuentes y es que se está recibiendo actualmente una comisión de empresarios de turoperadores taiwaneses que han sido gestionados prácticamente por esta alcaldía municipal y obviamente por su persona, diputado, ¿qué nos puede decir? Muy buenas tardes, sí, la verdad es que hoy nos sentimos muy contentos de poder estar recibiendo estas personas del hermano país de Taiwán, la verdad es que son empresarios turoperadores que el año pasado tuvimos el placer de visitarles y en esa visita, pues, era una visita oficial que visitamos, era una feria asiática de turismo y la verdad es que tuvimos el gusto de poder visitarles a 10 turoperadores más grandes de Taiwán y hoy, pues, es mucho más placer poder recibirles aquí en nuestra querida Tela, en Honduras. A ellos, pues, andan haciendo un recorrido en Copán, en Rotán, Tela, y andan con las personas del EHT y la verdad es que nos sentimos muy felices de poder recibirles. Diputado, muy importante esta visita que están haciendo estos representantes de las 10 turoperadoras más grandes de Taiwán, tomando en cuenta que Tela y Honduras es un mercado, es un destino, pues, muy potencial para recibir. Sí, ellos cuando yo los visité, pues, visitamos uno por uno, una visita de cortesía, igual ellos nos recibieron con mucho agrado también y pudimos prestarles o darles a conocer todo lo que es la belleza de Tela de Honduras y hoy, pues, esos son los resultados, la verdad es que es una cosa muy importante para Tela, para Honduras. A ellos, pues, les encanta esto, la naturaleza, las lagunas, las lindas playas, todo, el campo de golf, todo eso. Entonces, la verdad es que esperamos que esta visita, pues, dé los frutos que todos necesitan, tanto los turoperadores locales como nacionales, puedan darle a conocer a ellos lo importante que es que ellos vengan aquí y la belleza de nuestra Honduras querida. Nos daba a conocer el embajador de Honduras en Taiwán y que mañana se recibirán a unos diez inversionistas aquí en Honduras. Muy importante, ¿por qué Tela podría ser uno de estos destinos a invertir? Sí, él, él, la noticia que está dando, pues, es muy importante, tanto para, como dije antes, para Tela como para toda Honduras. La verdad es que todas estas cosas que se den, sería bueno para el del signo país, porque la verdad es que también el presidente está impulsando mucho lo que es el turismo y eso nos alegra mucho de la voluntad que tiene el presidente para poder desarrollar más el turismo en Honduras. Hay que impulsar más eso para que puedan tener ingresos más fuertes con estas personas, con estos empresarios, con estos turistas que puedan venir de Taiwán, porque son personas que en el país de allá, pues, tienen mucho dinero y esperamos también que puedan invertir aquí. Guay, feliz, súper, porque sí, por trabajo, antes tenía experiencia de viajar a Honduras, pero nunca he estado lejos de Tegucicalpa, ¿no? Entonces, esta vez, aprovechando la delegación que la oficina mía organizó para los operadores de turismo. Entonces, estamos más bien promover, turismo, ¿no? El turismo de Honduras y otros países aliados centroamericanos, para que más tawaneses conozcan los tesoros, la cultura, las malvías, tradiciones de Centroamérica. Entonces, hoy estamos aquí en varios lugares. Entonces, bueno, disfrutamos. Cada día vemos que se fortalecen más esos lazos comerciales entre Honduras, Taiwán y, ¿por qué no?, de todo Centroamérica. Sí, sí, exactamente. Estamos fortaleciendo, ¿no?, de una manera muy sostenible las relaciones con los países centroamericanos. Entre ellos, por supuesto, muy fuerte es Honduras. ¿Qué les ha parecido, pues, a sus conciudadanos esta visita que han realizado a Honduras y específicamente aquí a Tela? Hasta ahora que lo veo, están contentísimos, ¿no?, porque han tenido la oportunidad de conocer y visitar lugares que ellos solamente por información, ¿no?, a través de internet o a través de algún libro pueda ver, pero hoy sí, propiamente, físicamente puede conocer, ¿no? Entonces, están felices. ¿Hay probabilidades de que Honduras y Tela reciban turistas asiáticos, específicamente de Taiwán? Yo tengo toda confianza, porque el trabajo no es fácil, ¿no?, porque Taiwán está bastante lejos, pues, pero yo creo que con tanto ánimo de nuestro gobierno, también nuestra oficina y también la embajada de ustedes.